por qué están reclamando de esta forma la justicia de mi hijo por eso todo este monte y está todo abandonado a paso ahora, mañana a paso de vuelta mañana a pasado el vacío de temperatura y todo está abandonado así es que la gente viene a agarrar lotes para que no haya más montes ni nada acá ¿qué pasa en esta zona? es que esta zona, esta es una zona que viene aquí ya la agarró tierra una vez viene el dueño de acá, ya la ha sacado también no la ha sacado al entero en la parte, claro ellos vienen se fijan adelante pero aquí atrás deja todo este monte deja aquí está todo aquí de cuidado y ahí y como en esta cuadra en esta cuadra hay muchas criaturas como en el pasado a mi sobrino Benjamín nosotros queremos justicia y que se la cumpla que se la cumpla como el gobernador como el intendente de la salita queremos por eso estamos toda esta gente aquí toda esta gente que necesita un terreno que somos todos del barrio estamos aquí agarrando un terreno que se van a agarrar y bueno espero que se ha agotido si no pero déjame que se ha agarrado que se ha agarrado que se ha agarrado lo que se va a agarrar con la salita Gracias.